En más de uno, Guipúzcoa, abrimos, como todos los martes, nuestro consultorio médico de la mano de Policlínica Guipúzcoa. Hoy le damos la bienvenida, a estos minutos de radio, a la doctora Yulisa Cobian. Es médico del Servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Guipúzcoa. Yulisa Ewerdion, muy buenas. Buenas. Muchas gracias por la invitación. Encantados. Además, hoy nos acompañas porque hoy es el Día Mundial del Café y queremos hablar precisamente de esto, ¿no? Bueno, del café, de lo que supone para nosotros y también hablaremos sobre la celiaquía. ¿En qué etapas de la vida se bebe más café? No sé si es cosa de jóvenes, adultos o todos nos volvemos cafeteros tarde o temprano. Yulisa, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, a medida que aumenta la edad, sí que es verdad que vamos consumiendo más café. La franja etaria en la que más consumimos café fluctúa entre los 45 y 55 años. Alrededor de 9 de cada 10 personas en esta franja etaria consumen café. Claro. Con lo cual, pues es una bebida que vamos aumentando el consumo de forma progresiva. En jóvenes, por ejemplo, menores de 35 años, 3 de cada 4 personas consumen café de manera habitual. Yo creo que también nos vamos volviendo cafeteros, como has dicho, a lo largo del tiempo. Creo que sí. Y eso tiene que ver también con que tenemos mucha accesibilidad actualmente al café. Existen máquinas automáticas, tenemos cafeteras en casa. Entonces, hay infinidad de variedades de café de diferente intensidad. Y eso hace que tengamos mucho más accesibilidad al café. Consumimos más café. Y esto yo no sé si también lo nota nuestro organismo. Porque el café y el aparato digestivo, ¿son buenos amigos? ¿O cómo influye realmente en nuestro sistema? Yulisa. Sí, bueno, aparte de las cosas generales que sabemos del café, que puede mejorar la tensión o que un exceso de café puede producir trastornos de sueño, o ansiedad, es verdad que el aparato digestivo es el primero que se enfrenta al café. Por tanto, también tiene una acción más local. En el caso del café, cuando lo ingerimos, puede producir un aumento de la secreción gástrica. Sí. Y una relajación a nivel del esfínter. El esfínter es el que conecta el esófago con el estómago. Eso puede producir una relajación. Y en pacientes con enfermedades tipo reflujo, puede incrementar esa sensación de acidez o de ardor. Por otro lado, también podemos ver que el café puede producir un aumento del movimiento a nivel intestinal. Entonces, en algunos pacientes, por ejemplo, que tengan diarrea, pueden producir un empeoramiento de su clínica. Y también... Sí, perdona. Sí, sí. También hemos visto que el café puede producir algunos cambios a nivel de la microbiota. Que en este mundo que estamos totalmente abocados a investigar un poquito la microbiota, pues es interesante también porque se ha visto que ciertas especies, como los bifidobacterios o los lactobacillus, que son bacterias beneficiosas, también se podrían ver aumentadas con el consumo del café moderado, ¿no? Claro. Hablamos de una de las bebidas más consumidas del mundo. ¿Cuántos cafés es recomendable tomarse al día, sin pasarse? Porque todo en exceso, al final... Es malo. Sí. Sí, la cantidad recomendada de café varía según la persona, pero bueno, de manera general, hasta tres, cuatro tazas al día podría ser seguro. Lo que equivale más o menos a unos 300, 400 miligramos de cafeína, ¿no? Sin embargo, obviamente, lo que has comentado, ¿no? Hay una tendencia, pues... Cada persona tiene una tolerabilidad individual, con lo cual, pues siempre, aunque hay un tope, depende un poco de cada individuo. Sí, sí, sí. Y para quienes tienen problemas digestivos, por ejemplo, ¿hay alguna guía fácil para disfrutar del café sin riesgos o para tolerarlo un poquito mejor y tener menos problemas? Yulisa. Bueno, lo primero que podríamos hacer en esos casos es reducir la cantidad, ¿no? De café que se está consumiendo. Si a pesar de que reducimos la cantidad, no funciona y nos sigue afectando, lo que podemos hacer es tomar, por ejemplo, un café descafeinado o se puede añadir al café, pues, leche o bebidas vegetales y a veces también las preparaciones frías se pueden tolerar mucho mejor y hay algunas personas que no toleran la cafeína y existe una alternativa que podrían ser los cafés de cereales, ¿no? En las cuales se utilizan diferentes granos, tipo la cebada, centeno, achicoria, que simulan, intentan simular el sabor del café, pero sin contener cafeína. Claro. Bueno, tenemos otras alternativas. Y si hablamos del síndrome del intestino irritable, por ejemplo, o de esa persona que tiene o padece reflujos, ¿es mejor decirle adiós al café en estos casos o no es necesario? Bueno, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Eso depende. Depende de cómo el paciente sienta los síntomas al momento de consumir café. Por ejemplo, pues, en el reflujo hemos comentado que puede producir una relajación a nivel del esfínter y aumentar la secreción gástrica. Entonces, en algunos pacientes pueden tener empeoramiento de ese reflujo. En esos casos, lo que comentábamos, reducir la cantidad, igual añadir, pues, leche o bebidas vegetales puede hacer que toleres un poco mejor el café. Y en el caso del síndrome intestino irritable, pues, el síndrome intestino irritable se caracteriza por dolor abdominal y cambios en el ritmo intestinal que pueden ser de estreñimiento o pueden ser de diarrea. Entonces, en el caso del estreñimiento, por ejemplo, pues, puede tener cierto beneficio porque nos ayuda a moverle el intestino, pero en el caso de la diarrea, pues, puede producir un empeoramiento. Pero esto también depende de manera individualizada, ¿no? Hay que individualizar. ¿Con una digestión más delicada, por ejemplo? Si tenemos digestiones, pues eso, no sé si complicadas, ¿no? ¿Algún truco para seguir disfrutando del café sin que nos sintamos o sintamos que se resiente nuestro estómago? Sí, lo que habíamos comentado anteriormente, lo primero sería reducir la cantidad del café que consumimos. Y luego, si eso no funciona, pues, podríamos pasarnos a un café descafeinado. Y, si a pesar de ello no funciona, pues, valorar la posibilidad de el café de cereales, ¿no?, que hemos comentado anteriormente. Vale. Otro de los temas que también queríamos tocar y queríamos poner encima de la mesa es el tema de la celiaquía. Porque, ¿cómo se lleva el café con la celiaquía? Yulisa, ¿los celíacos pueden disfrutarlo sin preocupaciones o no? Bueno, el café en su estado natural no tiene gluten, ¿vale? Pero el problema es cuando se pueden añadir otros ingredientes. Entonces, a veces, si añades ciertos tipos de leches saborizantes o de algunas leches vegetales o leches en polvo, pueden tener trazas de gluten. Entonces, en esos casos, siempre, antes de combinar el café, mirar en el etiquetado si pones sin gluten. Vale. Es importante estar un poquito más pendientes de que pongas sin gluten. Sí, sí, claro. ¿Y qué síntomas nos pueden hacer sospechar, por ejemplo, de que somos o que una persona es celíaca? Bueno, la celiaquía es una enfermedad que puedes cursar incluso de manera sintomática. Entonces, los síntomas que puede dar pueden ser dolor abdominal, alteraciones en el ritmo intestinal, fatiga, anemia, pues a veces puede producir erupciones cutáneas, osteoporosis y en algunos casos en niños puede producir retardo del crecimiento y del desarrollo. En pacientes que tienen antecedentes familiares de celiaquía, sí que es interesante que se haga un descarte de esta enfermedad. Muy bien. ¿Por qué es tan importante diagnosticar la celiaquía a tiempo? Bueno, imagino que vamos a correr muchos menos riesgos y vamos a vivir más tranquilos. Pero, ¿por qué es tan importante diagnosticarla lo antes posible? Sí, básicamente para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿vale? Porque un diagnóstico temprano, pues permite que aliviemos sus síntomas y para prevenir también complicaciones a futuro. Una exposición continuada al gluten puede causar daños a nivel del intestino y eso sí que puede llevar a problemas un poco más serios a largo plazo. Pues mala absorción de nutrientes, déficit de vitaminas, anemia, en algunos casos problemas incluso neurológicos. Bueno, depende un poco de la severidad de la clínica que tenga el paciente y por eso es importante un diagnóstico temprano. Y ya para cerrar, Yolisa, ¿algún consejo para esas personas que quieren llevar una dieta adecuada?